Hola colegas, soy sexy, yo soy Rafi y en venidos a un gameplay en Dragon Ball o Regime Blast 2 Bueno, muchísima gente, muchos comentarios me habéis pedido este juego Y no lo he subido desde hace 3 semanas porque he estado liado con otro tipo de vídeo Por ejemplo, subí el especial 20.000, luego 3 semanas subí un vídeo sobre la película nueva de Dragon Ball Que era una información muy importante, pero bueno, tras 3 semanas tenéis este vídeo Y la última batalla que subí de este juego fue de Cell vs. luego Guerrero Z, si no logro equivocarme Y la batalla más votada de ese vídeo fue de Samuel BBBB, que dijo Vegito vs Broly Super Saiyan de nivel 3 Cosa muy épica cuanto menos, y como solamente es una batalla voy a pillar dos batallas de ese vídeo Que también fue una de las más votadas, que fue de Emmanuel Pardo, que dijo Vegetta Super Saiyan de nivel 3 vs Pequeño Buu ¡Hala! ¡Qué bien explicado! Y bueno, pues seleccionaré también esa porque me ha gustado bastante Además, imagina una batalla entre Pequeño Buu y Vegetta Super Saiyan de nivel 3 Molaría, ¿no? En vez de Goku, pues hubiera sido Vegetta Voy a pillarme a Broly personalizado 1 porque tiene 3 barras más de vida, ¿vale chicos? Para que dure más las batallas y no sea tan sosita ¡Hala! ¡Qué bien! Hoy me está gustando como estoy comentando, espero comentar también en el medio del gameplay Voy a cambiar de música Y bueno, como he dicho, muchísimos hay pedidos Dragon Ball Regin Blast 2 Dragon Ball Regin Blast 2 y muchísimos, muchísimos vídeos ¿Vale? Esta música le pega Pero bueno, Dragon Ball Regin Blast 2 lo subo Un domingo Tenkaichi 3, un domingo Regin Blast 2 Normalmente, ¿vale? Una vez que termine unas series que tengo en el canal Como la de Digimon y tal, pues subiré más Dragon Ball No preocuparse, pero poco a poco, tiempo al tiempo Chicos, paciencia, que tengo un montón de vídeos en el canal ¡Cacarotto! ¡Cacarotto! Y bueno, Vegito Ya sabéis que, Dios, lo siento Pero no soy Cacarotto, Dios ¿Cómo que Cacarotto? ¡Pringao! ¡Soy Vegito! ¡Soy Vegito! ¡Pringao! ¡Madre mía! ¡Qué puto se ha llevado la cara! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Es que Vegetto! No, no, no hay más palabras Lo que quiero hacerle... ¡Madre mía, tío! ¿Por qué no es normal? ¡Lol! ¡Lol! ¡Es que Vegetto! ¡Es que Vegetto! Quería hacer el combo definitivo con este... ¡Tú, tío! ¡No es normal! ¡Madre mía! Quería hacer el combo definitivo con Vegetto normal Y justamente que lo termine, transformarme en Super Saiyan Y hacer el combo definitivo en modo Super Saiyan ¡De Cacarotto nada, pringao! Aquí ningún poder extraño bajo... ¡Oh! ¡Me ha dado él! Da igual, lo voy a dar yo ahora ¡Oh! ¡Y hago ¡Oh! ¡Bum! Tranquilo que estoy aquí Así me sale, ¿vale, chicos? Que con este es bastante más difícil el combo definitivo Que con otros personajes O no, ¿sabes? Y me sale Vale, voy a intentar transformarme en Super Saiyan Mientras está volando con el combo definitivo Así A ver si me sale, ¿eh? Y puedo hacer el combo definitivo Una vez transformado también Todo seguido Pero creo que no voy a poder, ¿eh? O sí, ¿sabes? Y es que si me sale esto Yo ya no hace falta que haga más vídeo dragón No, no me ha salido ¡Oh! ¡Vale! ¡Menos mal! Y encima se me ha agotado el ki Así que ¡Bum! Es que lo voy a matar ya, tío Bueno, pues con Vegetto Super Saiyan También el combo definitivo es igual Así que vamos a jugar normal Después de tantos combos definitivos Hacerle otro tipo de técnicas como este ¡Oh, no! Eso es un contraataque ¡Me cago! Joder, tío Ya le he quitado tanta vida No es normal, ¿eh? Creo que le he quitado 20 mil, ¿eh? Y podría haberle seguido Ven, 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 ven ¿Qué, qué, qué hace? Mira, ahí no me hace eso, mira A ver si me sale O no, no me sale ¿Qué ha pasado ahí? Ven, ven Contraataque Toma Es un contraataque, ¿vale, chicos? Que una vez que me golpea Pues... Si tengo el contraataque Le hago yo esto ¡Hostia, qué guapo, ¿no? No he recordado esa técnica ¡Venga, Broly! Esta música le pega perfectísima a la batalla Maldito Broly Yo creo que Vegetto le ganaría a Broly Super Saiyan A nivel 3, tranquilamente Creo, ¿eh? ¡Bip-pam-attack! Eh... Tiene de técnica Le tengo puesta lo que es el Kamehameha El Bip-pam-attack Y el otro, ¿cuál era? ¿Cuál era? ¿Está joderás? Vamos a hacérselo Hombre, primero, si no hago el tonto Que estoy aquí haciendo el mongolo Pim-pam, pim-pam No, no Si no lo voy a matar Lo voy a matar Así que voy a cortar este combito Y voy a hacer la técnica esa de Ash Que no sé qué lo que es Creo que era la espada esa que la agargaba A ver ¡Oh! Vaya Sí que es corto el ataque ¡Bum! Es que no se la quiero hacer, tío Porque estoy viendo que me lo voy a cargar Y no quiero matarlo ya Quiero matarla con el definitivo Bueno, si lo mato Igualmente algo mal habrá hecho Broly Creo que le doy En serio, ¿eh? Fuera broma Los vídeos Normalmente, ¿verdad? En parte no es normal que me pita los vídeos de Dragon Ball Porque es que Me quedan bien, sinceramente O sea, no es... Yo no soy el mejor en Dragon Ball Ni de broma Pero es que me quedan bien O sea, eso que he hecho Ha sido de... No pro, pero... Joder, ha quedado bonito Y el definitivo de este personaje es Kamehameha Big Bang, ¿verdad? Kamehameha final A ver ¡Wow! Es un Final Kamehameha, ¿no? Sí, eso era un Final Kamehameha ¡Oh! Lo ha esquivado Que viene, mira, mira, eh Atentos ¿A dónde ibas, tonto? ¿Qué, qué, qué, qué quería? Seguro que quería pedirme dinero, Broly Seguro Ahora que está en el suelo ¡Toma! Creo que lo esquiva, eh ¡Big Bang Kamehameha! ¡Bum! Le doy Es que... Madre mía Así que... ¡Mua! Me da un beso en la mitad A ver A Pequeño Buu también le ha añadido Cuatro barritas más de vida Dice ¡Ja! ¿Qué te parece esta humillación? Uf, qué malvado, eh Le he metido también cuatro barras de vida Porque si no el vídeo me quedaría cinco minutos Y ustedes queréis ver más Dragon Ball Porque es normal, es normal Sí, lo entiendo Así que, bueno Vamos a jugar con Vegetta a nivel 3 Versus Pequeño Buu Hoy estoy comentando muy bien, eh Y eso que tengo la garganta seca otra vez A ver No, no, no A ver Yo, yo, yo Pequeño Buu, no Yo Vegetta a nivel 3 ¿Eh? Tiene sus técnicas Sí Tampoco es que tenga mucha variedad de técnicas de este hombre Pero bueno Y Pequeño Buu Personalizado uno Porque también le ha añadido más barras de vida Para que dure más la batalla Y vamos a luchar ¡Oh! Venga Todo en el mundo de Kaioshin No pasa nada Dos vídeos en el mundo de Kaioshin Dos vídeos en el mundo de Kaioshin ¿Por qué he seleccionado esta batalla en este mundo? Porque Eh Recuerdo que Goku luchó contra este hombre en este mundo Así que la he vuelto a seleccionar Otra, otra ¿Esta cuál es? Otra, otra Venga, esta está Dio, ha dicho ¿Cómo te atreves a burlarte de mí? Dio, madre mía Madre mía ¿Qué te pasa, pringao? Mira lo que te voy a hacer, eh Mira, atentos, eh ¡Bum! ¿Qué te pesabas? Madre mía, me salió a empezar ¿Ya está? Venga, Buu Combo definitivo Combo definitivo Combo definitivo Es que me gusta empezar con el combo definitivo Y luego ya sigo con técnicas normales Ahí voy, eh Vaya por Dios Ahí le ha pegado una bola No sé dónde Oh, me ha esquivado Pero se lo va a llevar igualmente No, ahí le ha liado Ahí le ha liado Ese no va el combo definitivo He tenido que cortar un momento ahí, chicos El combo porque Había fallado Había fallado Y no me iba a seguir el combo definitivo A ver si me sale ahora No, no me va a salir Y espera que termine El de esto Para no cargarmelo tan poco tan rápido Vamos a hacerlo más épico Voy para arriba y voy para abajo Eh, no te lo esperaba, eh Mira qué pata ¡Bum! Para arriba No quiero para arriba A que te hago lo agarre ¿Qué pasa? Eso no es el agarre ¡Oh! Me da, me da, me da ¡Oh, lo he parado! ¡Ja, ja! ¡Bim! ¡Venga, Bu! Venga, ven para arriba Solamente para recargar tranquilamente Mientras tú Intentas golpearme Porque no estás haciendo otra cosa Pringao Esta música ¡Eh! ¡Venga, Bu! Ven Ven, deja de recargar Ven Tú, ven Ahí, ahí Tú, harto un modo definitivo también Ahora, ven ¿Qué le ha pasado? ¿Qué haces? Ya está con la toda Es que es normal Está con la toda liado Tranquilo Que voy para ti Ahí voy, eh Atentos ¡Ping, pan, ping, pan! ¡Ping! ¡Oh! Va a perar, va a perar Me ha esquivado ¡Bien! ¡Oh, no! Me cago, Bu ¡Uh, uh, uh! Muy bien Muy bien ¡No, no! Si está bien que me golpee ¡Me cago en Dieu! ¡Oh! ¡No, maldito! ¡Maldito! A ver Yo creo que Bu Podría Contra Un Super Saiyan 3 Podría tranquilamente En mi opinión Creo yo Porque Goku ya no podía Tampoco es que Goku Controlaba bien El Super Saiyan 3 Yo creo que si Lo hubiera controlado 100% En Super Saiyan 3 De nivel 3 Si hubiera podido Pero como no lo lleva a controlar Con Tote Bu Podría con Goku Nivel 3 Ahí vamos, eh No, tío Aquí no, tío Esto es un sitio encerrado Bueno, me voy a intentar aquí Es que Lo malo que tiene Racking Black Es eso Ahí fijaos que está rebotando La barrera Si rebota la barrera No puedo darle A hacerle ningún combo largo ¡Oh, maldita sea! Quiero darle con el combo definitivo No me sale No me sale, ¿verdad? No, no me salió Da igual Vamos a dejar el combo definitivo ¡Me cago en T.B.U. ¡Oh, venga! Atentos, eh Así me sale esta técnica Que mola bastante Es como un contraataque También creo Como tiene Vegetto Pero este lo tiene Vegetto ¡Oh, madre mía! ¡Venga, ven! ¡No! ¡No, no me pegue! ¡No me pegue! ¿Qué le quiero dar con la técnica esa? Espera, tío ¡Venga, que pingao! ¡Oh! ¡Oh! Ah, no, un agarre Que voy hacia él Toma Esta técnica está guapa, eh Atentos Creo que esta la tenía Majin Vegetta En verdad Y bueno, se la pusieron a este ¡Bum! ¡Venga, venga! ¡Levanta! Mira, mira Le voy a hacer agarre por detrás Me muere el agarre en este juego No me da tiempo Ni a hacerle el agarre Así que lo voy a terminar Con un super ulti A Garligum Porque me ha mirado mal Y el maldito boom Me ha mirado mal ¡Me tira bola! Intento, eh ¡Oh! ¡Super Garligum! Le he dado ¡Eh! No, le ha salido el super Bueno, pero ha muerto Es lo importante Soy el number one Número uno Chunguísimo Vegetta a nivel de La verdad es que Hay transformaciones Inventadas Como que no salió en el anime Como esta, por ejemplo Que me encanta que la metan Por ejemplo A mí me hubiera gustado también Gohan Super Saiyan de nivel 3 O que el Gohan definitivo Se transformase en Super Saiyan 1, 2 y 3 Volaría bastante Pero nada, chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Este épico vídeo Porque me ha quedado bonita Sobre todo la batalla de Vegetto Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Que espero que os haya gustado Este vídeo Lo he hecho dos veces, ¿verdad? Madre mía Con mi catetismo ¡Catetismo! ¡Ay! Que estoy hablando mal ya Voy a cortarlo ya Porque la estoy liando Y la semana que viene Tendréis un vídeo de Tenkaichi 3 En teoría Y bueno Dragon Bart Chenoverse Lo han retrasado Para el día 27 Así que lo tendréis más tarde En el canal He intentado hacerme Con la versión japonesa Pero bueno Si no lo tenéis Es porque la han retrasado 10 días más Y bueno Pues nos vemos en el siguiente vídeo Viva Vegetta Y Vegetto Vegetto Madre mía Que rima del Vegetto Madre mía